A esta hora de la mañana, 11 y 34 minutos, para todos nuestros seguidores de Prensa Libre Casanare nos encontramos sobre la calle 30 con 21, unidades de la SIGEN realizan a esta hora un allanamiento a una vivienda en la calle 30 de la ciudad de Llopal, un mueble en el que estarían refugiados presuntos delincuentes. A esta hora de la mañana, 11 y 35 minutos, se adelanta un operativo de allanamiento por parte de unidades de la SIGEN y la Fiscalía, donde presuntamente estarían sujetos dedicados al hurto, a través de diferentes mecanismos, cotejan elementos encontrados que serían prueba para determinar la responsabilidad de delincuentes en diferentes acciones delincuenciales. 11 y 36 de la mañana, unidades de la SIGEN realizan procedimiento del allanamiento a esta vivienda, segundo piso sobre la calle 30 con carrera 21, precisamente en este punto de la ciudad, al Frente de Desarrollo Económico, donde ya se encuentran las autoridades, unidades de la SIGEN, fiscalía, donde realizan el respectivo procedimiento, donde estarían refugiados presuntos delincuentes por acciones delincuenciales de hurto. Para todos nuestros seguidores de Prensa Libre, Casanare, 11 y 37 de la mañana, sobre la calle 30 con 21, se adelantan operativos de allanamiento por parte de unidades de la SIGEN y la Fiscalía, donde al parecer se encuentran unos sujetos dedicados al allanamiento. Están realizando los respectivos procedimientos. A esta hora, donde se adelantan este allanamiento. Allanamiento sobre la calle 30 con carrera 21, una vivienda en el segundo piso. Unidades de la SIGEN realizan allanamiento en esta vivienda, donde al parecer se encuentran personas refugiadas al parecer por presuntos acciones delincuenciales de hurto. Están realizando los respectivos procedimientos para continuar sacarlo de la vivienda y proseguir con las acciones que legalmente realizan a esta hora las unidades de la SIGEN y la Fiscalía. Están realizando las acciones de la SIGEN y la Fiscalía, que al parecer regr vorstellen que Para todos nuestros seguidores de Prensa Libre Casanare nos encontramos sobre la calle 30 con carrera 21, precisamente al frente del punto de desarrollo económico en una vivienda en segundo piso donde se adelanta operativo de allanamiento por parte de unidades de la Sijín y la Fiscalía, donde al parecer presuntamente estarían sujetos dedicados al hurto a través de diferentes mecanismos, cotejan elementos encontrados que serían prueba para determinar la responsabilidad de los delincuentes en diferentes acciones delincuenciales. Mientras realizan este operativo aquí en esta vivienda, a todos los seguidores no olviden. No olviden seguir nuestras redes sociales como Prensa Libre Casanare punto, estar informados de todas las noticias día a día, hora a hora, minuto a minuto de lo que sucede en Casanare. En las próximas horas, en minutos, les seguiremos comentando, informando sobre este allanamiento que se realiza aquí sobre la calle 30 con carrera 21, donde la Sijín y la Fiscalía hacen el respectivo procedimiento.